Señores, así sí, una manita ha caído. Muy buen partido del Madrid esta noche en el Berrario. Sobre todo la primera parte que ha sido de festival. No solo por los goles cuatro, sino por el juego. Esta vez sí, con intensidad, con presión adelantada, con hambre, con ganas, entrando por las bandas. Luquita Bajes por la derecha, Asensio por la izquierda, Cristiano por el centro entrando como un cañón. El centro del campo superactivo, ese cross, ese Madrid por fin activado. Metióse en faena, con hambre, con muchas ganas. Hoy era el día, hoy era el día. ¿Por qué? Porque hoy se empezaba a cimentar lo que pasa una gran noche europea con el PSG. Hoy se ponía la semilla, no hay que esperar el miércoles. Porque hoy, una mala noche, malas vibraciones, hubiera sido para mí muy, muy perjudicial para el partido con el PSG. Esto es otra cosa, esto es lo que quería la gente. Ver un Madrid con ganas, con hambre, con ambición, con verticalidad, con espíritu europeo, espíritu Champions. Que se se ha visto al final, además de acabar el partido, el himno de la Champions puesto en el Barrabeu, que retumbe los oídos, que llega hasta París el sonido de la Champions. Me ha gustado mucho, de verdad, sinceramente. Y encima, ese Cristiano metiendo hat-trick. Cómo nos hacía falta ver a Cristiano otra vez en modo on fire, metiendo goles, feliz, disfrutando. Es otra cosa, es otra cosa, señores. Me gusta, me gusta el tufillo que va cogiendo. El Madrid puede tener altibajos, puede tener malas noches. Lo que no puede permitirse el lujo es de rendirse ni de bajar la guardia. Por eso hoy el Madrid ha vuelto a ser el Madrid, el de verdad. El que no, el que no es la ciudad de Valencia. Este sí es el Madrid. El Madrid que ante su afición, ante su gente, da la cara. Y ante una Real Sociedad, que sí, que me van a decir que es muy blandita, que con muchos problemas atrás, lo que tú quieras. Pero una Real que juega bien al fútbol, que trata muy bien la pelota, y de hecho ha metido dos goles, porque la Real Sociedad juega muy bien al fútbol. Lo que es un equipo que es verdad, que como es valiente y arriesga, pues el Madrid cuando le dejas espacios te mata. Todo positivo. Ha tenido sus minutios en la segunda parte Isco, y Bale, y Kovacic. Yo creo que todos son conclusiones muy buenas. Hoy, hoy, sí, este sábado, sí, por fin, lo madridista nos vamos de fin de a disfrutar el domingo con la family con una sonrisa de oreja a oreja. Se agradece Madrid y prepárate PSG. Que sí, que eres muy bueno, pero que no nos has eliminado todavía. No vais a tener que sufrir. No sabéis lo que es el Madrid. Adiós. ¡Vamos!